Yo soy de cantaura, chamaría pa' como un día se llamó De un pueblo que está centrado en el estado Azuandegui de mi linda región Yo soy de un lugar hermoso, de un lindo rincón de mi país ¡Venezuela! Donde el sol brilla alegremente y su gente se motiva a ser feliz Chamaría peros en el mundo, una bonita fundación Donde ayudan a las personas sin importar condición Vamos juntos de la mano con un limpio corazón Vamos rompiendo paradigmas sin temor Chamaría peros en el mundo, una gran organización La medicina que levanta, suelo triste y el dolor De la mano del supremo que es nuestro proveedor Rescatar esos valores es sumisión No, no, no ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La confianza y la confianza también solidaridad, los elementos que hemos usado galardonados aplicando la humildad. ¡Suscríbete! 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 ¡Llamaría a peros!